Hola Spatrix, hoy este video va a ser corto porque pues no es como algo de dibujo o cosa así, no sino es más como, no sé, un agradecimiento a ustedes por que llegamos a los 100 suscriptores en serio, muchas gracias, yo nunca creí que lleguemos a esa cantidad o sea, hasta el mismo YouTube me llegó una notificación que decía en algo así como felicidades, llegaste a los 100 suscriptores, tu primer 100 suscriptores, así ahí en la pantalla les estaré dejando más o menos como me llegó y en serio, quería agradecerles, muchas gracias ni otra cosa a la fecha que estoy publicando este video, o sea, 8 de febrero es el aniversario del canal, así que desde yo, muchas gracias llegamos a los 100 suscriptores justo en el día del aniversario del canal muchas gracias, en serio, los quiero mucho, bueno, y eso creo que es todo, así que bye Spatrix